Bueno Vicky, cuéntanos Bueno, la verdad que ha sido un rodaje un poquito diferente Muy loco, la verdad, muy loco RUEMA DE SONIDO NÚMERO UNO Tío, si dice, me voy a tener que venir al baño Paca Pacheco, por favor, acud a la caja central Paca Pacheco Es la hora de los teletubbies Tinky Winky Dipsy Lala ¡Antonio! Qué puta dotuda Ha habido bastantes escenarios Estaba primero en la habitación Después en la puerta Teníamos que tener muchísimo cuidado De que no subieran vecinos Además en este portal suben un montón de vecinos Y están pasando todo el rato Entonces ha sido complicado También mantener el sistema de hilos Que hemos puesto con una cuerda Para tirar de la CPU Agáchate porque la cuerda está colgando Y me estáis cayendo Por favor Pero que pase, es normal Que la cuerda no se va a dar Vale No la estoy parando, eh Vale, vale, voy Y encima que no se viera Ha sido bastante complicado la verdad Pero la verdad que es súper divertido Luego nos han echado en la calle En un montón de sitios No, nadie Vale Muy bien, ya te puedes callar Ya has dicho bastante A otro Que veáis el cartel, coño Joder, qué pesado Ya está Que luego me dices a mí Pero, pumba, pumba, pumba Me duelen las manos No vuelvo a grabar Escenas de caída Con esta gente ¡Eh! ¿Pero por qué te vienes a grabarle? ¡No me ha dicho lo que te ha seguido! ¡Tú! ¡Tú, Joder! ¡Por qué no se ti! Tantas escenas falsas han sido demasiado Y la vieja me ha matado O sea, la maldita vieja Cuando me han estado gritando Ha sido espectacular O sea, hay gritos por todos lados Pero, eh, eh Después de eso me lo he pasado bien Pero duele Os lo juro, duele Oye Oye, tú Esto se mueve ¡Noooo! ¡Lo que me ha enseñado a un árbol imbécil! ¡Tú has hecho de nieves! ¡Nieves en el papel de nieves! He hecho de nieves Sí Eh, vamos a ver Ha sido La... No la peor Porque ha quedado muy bien Pero, sí, es verdad Como ha dicho Vicky La más complicada De todas las raciones Que hemos hecho Aquí en casa Bueno, no ha estado mal Nos hemos rido mucho Venga, vale Pero cuando hemos salido a la calle Mira, que lo estoy grabando Para que vea la persona ¡Hola! Ojo la cara Que no grabes más Que vas a gastar la memoria Y la batería, nieves Que tenemos que también rodar Lo de que yo te hice Sí, estoy ahí en cinco minutos Bueno, vamos Mira la CPU Entre la vieja Entre los niños Entre un tío por ahí Que nos ha dicho ¿Dónde va el color de la dora A todas partes? No sé qué Una vergüenza increíble Nos hemos ido a un... ¿Cómo se llama? Hola, nieves Lo más importante Para arreglar Al ordenador Espera, me tienen que llamar Y no he puesto el móvil Para, para, para A un garaje Garaje Es muy importante Un garaje No sé, las veces Que hemos tenido que repetir Las tomas Porque desde que la cámara Las piedras Nos ha tirado piedras No sabemos quién El otro Que mucho se queja del dolor Pero es que no daba una Pero bueno Llama Yo qué sé Yo pensaba que tenía que hablar más Llama Yo en el papel de mí mismo Esto todo va limpio Y la CPU Viene detrás de mí No me espojas Recto Me ha gustado Tengo unas ideas tan buenas A veces Que yo estoy en mi casa Y digo Madre mía Como se me ocurrió Esta pedazo de Pero así Parece que me están llamando Gracias mierda Sí, dígame Enseguida estoy ahí Por eso se lo paro Vale Eso no sale Eso no sale Ya, ya, ya Ya te estás riendo Mi cena favorita No, es que no hay ninguna Porque esto está muy malo Pero vosotros veis O sea, ya lo habéis visto Porque este vídeo Se ha salido después Pero bien Que te caiga en la Como has dicho a mí Cucu Anda, venga No muráis ¡Gracias!